Ponde el turno a Patricio Garcés. ¿Con qué tema? Yo me la juego a capela con Alma Llanera. Amo, lloro, canto sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, canto sueño y le canto a Venezuela con alma de trovador. Yo nací en una ribera del arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Patricio Garcés, opción 24. A capela, Pato. A cierto, maestro, es muy importante lo que, entre otras cosas, va a decidir el jurado. En lo que es el cómputo hasta el momento de los cantantes no va muy bien. Estás mal, estás casi, no, no casi, cerrando. Estoy último, estoy último, estoy último. Bueno, y se viene, ya lo hemos reiterado, este próximo viernes, 2 de enero de 2004, se vienen dos cantantes a capilla. El jurado, en definitiva, a través de la voz de Jaimito, René, ¿quién? Jaime Coloma. Jaime Coloma. Jaime, gracias. No, está bien. No, René, René. Por favor. René Naranjo. Hola, Patricio. Nos gustó, nos gustó escucharte más concentrado, con más ganas. Seguramente, bueno, este tema lo elegiste tú porque te gusta cantarlo. Te sentimos mucho mejor, mucho mejor, mucho más afinado, mucho más enganchando. Ahí el ritmo de repente es una canción difícil de cantar. Pero te sentimos también con ganas de comunicar y expresando mucho más. Creo que así siempre nos gustaría verte. Janet. Janet. Sí, yo estoy de acuerdo con René. Querría agregar nada más que por el estilo, que es una canción folclórica, de pronto hubiera sido bueno jugar un poquito más con el ritmo, porque es una canción muy rítmica y está bien de, claro, un joropo, y de interpretación está bien, de pronto hacer un realentando, pero también jugar con la rítmica. Creo que de pronto fue muy lenta y pierde el brillo, el joropo, que es tan bonito ese ritmo, ¿no? Gracias, René. Es que quise matizar un poco más. Claro, claro. Fue como otra forma de interpretarlo. Como matiz me pareció bien, pero creo que descuidaste el otro, sí. Amaya. Yo lo interpreté como que fuera una versión más melancólica de tu parte. Últimamente, cuando hiciste estas tareas en directo, etc., se te había perdido un poco lo vocal. Creo que hoy día lo recuperaste. Creo que volver al centro, volver a guardar las cosas y volver a centrarse un poco, hace bien, porque ahí uno recupera la base. Sí hay cosas que tienes que desarrollar ahora, etc. Tuviste algunos pequeños problemas de afinación, pero eran los finales de algunos frases musicales que puede tener que ver con la respiración. Pero sí, tu voz estuvo mucho mejor de lo que vimos la semana pasada y sí te vi un cierto brillo en los ojos que es agradable de mirar en pantalla. La opinión del jurado para la actuación de Patricio Garcés Grande.